Bueno, ahí veíamos a los papás de Justina Locane, al lado de los papás estaba el senador Juan Carlos Marino, que lo tenemos aquí con nosotros, que también fue impulsor de esta ley que salió. Que usted recién me decía, primero le agradecemos muchísimo que haya venido. Que era un paradigma, que por ahí podía ser la ley más importante del año. Yo creo que acá lo que hay que rescatar es cómo desde el dolor más profundo, que es perder un hijo, pero nace una ley que va a ser la más importante de este año, no me cabe duda. A ver, Justina el año pasado, en noviembre, necesitaba un corazón, sí o sí, ese corazón no llegó nunca, y faltando tres días, lo agarra de la mano al padre y le dice, papá, hagan por los demás todo lo que pueden. Lo cual es todo un mensaje, Ezequiel y Paola se comunican con nosotros por un amigo en común que tenemos, que también perdió un hijo hace tres o cuatro años atrás, y nos pusimos a trabajar. Y la verdad que quiero resaltar el trabajo de mi equipo, tengo un gran equipo, si no yo no estaría hablando de esta ley hoy acá. Analizamos toda la legislación comparada, fundamentalmente los países nórdicos, que son pioneros en todo esto y que están en el top ten, digamos. España, España por dos razones, porque está a la cabeza de lo que es donación de órganos. Tienen 40, ¿no?, por millón de habitados. No, más, 70. Ah, 70. Y por otro lado, la idiosincrasia de los españoles es muy parecida a la nuestra. A ver, para entender un poquitito, porque hay un montón de temas y lamentablemente no tenemos tanto tiempo, entonces sería interesante poder aprovecharlo. ¿Toda persona a partir de este momento es donante? Salvo que se exprese lo contrario. Mayor de 18. Ningún padre, ningún hermano, nadie se puede oponer. La legislación anterior también éramos donantes presuntos, pero la última decisión la tenía la familia. A partir de la ley justina, se va a respetar la decisión de quien en vida era donante. Ya la familia no tiene intervención. Y además, nosotros queríamos que se respetara la voluntad del donante en su momento, pero también abstraer a la familia, tomar una decisión. En el momento más duro, cuando uno pierde un ser querido, que emocionalmente no estamos preparados en ese momento para tomar una decisión acertada, digamos. ¿Qué pasa con los menores? Los menores de 18 años, lógicamente, la potestad sigue siendo de los padres, pero hicimos un gran avance y también sin colisionar con el código, porque esto, lógicamente, tiene que ser así. Antes, los dos papás tenían que prestar conformidad, el papá y la mamá. Ahora, con la conformidad de uno de ellos, ya se va a poder hacer la donación. Y esto viene a colación porque justamente uno de mis asesores perdió un hijo hace cuatro años atrás y querían donar los órganos, la mamá no estaba en condiciones de firmar, entonces el papá solo no lo pudo donar. Y convengamos que las donaciones, en lo que tiene que ver con todo lo que es pediatría, es el 4% de todos los donantes, de todas las personas que necesitan una donación, pero todo lo que es pediátrico es complejo. Alejandro, recién hablabas de la donación cruzada. Sí. ¿Qué es? Eso se refiere a la donación de riñones, fundamentalmente. Supongamos que hay un donante en Ushuaia y un tomador en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el Estado, el INCUCAI, va a tener que hacerse cargo de los traslados, de las operaciones del... ¿Durante vivo? Durante vivo. El trasplante usado es un trasplante vivo, esa es la realidad. Pero bueno, va a estar contemplado. Tiene aspectos muy importantes, la concientización. En eso van a tener mucho que ver ustedes. Y el Estado, que va a tener que concientizar a través de los medios. Porque Argentina es un país extremadamente solidario. Y a veces no lo es, no por negarse, sino por desconocimiento. Seguramente. Pensá que el día que se votó en el Senado, al otro día hubo 1.500 llamados al INCUCAI. Bueno, la campaña que comenzó justamente por Justina, la de salvar 7 vidas, también en varios puntos hubo y había muchísima cola de gente queriendo participar. Mirá, este tipo de leyes cambian el paradigma en la Argentina. Argentina se va a transformar en un país de liderazgo en este tipo de situaciones. Yo creo que vamos a competir con España, que no digo que seramos el número uno, pero vamos a ser top en seguro. Ustedes dicen que la ley es compacta, que no tiene grietas, que no puede haber... La ley es perfecta. No lo digo yo que la hice. Me remito a lo que dijo ayer. Ayer los discursos de los diputados, por la profundidad y por la calidad de los discursos, nos asombró. Pero me quedo con lo de la diputada Camaño. Pero ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque hay cuestiones religiosas... Están contempladas. ...que se niegan, ¿no? Pero es que justamente no es una imposición. Aquella persona que entienda que no tiene que donar sus órganos, va a haber un registro donde valga la redundancia, va a poder registrarse como no donante. A ver, por ejemplo, los testigos de Jehová, que no permiten las transfusiones. Somos absolutamente respetuosos. No haríamos una ley que colisione con el Código Civil o con el Código Penal de ninguna manera. Senador, recién usted hablaba de los medios de comunicación. Y hay algo que dice que se prohíbe la publicidad de pedidos de órganos, tejidos y células para personas determinadas, como así también la publicidad engañosa sobre tratamientos terapéuticos. No, la publicidad de engañasos se refiere a pedidos o solicitudes que tengan nombre y apellido. Pero sí, las publicidades van a ser intensas. Y además en esto también hemos tomado la referencia de España que tiene... Hoy en España vos hablás y casi que la ley no se hace referencia porque es habitual en los españoles. Porque, bueno, tienen años de concientización. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Esta es la realidad. Y con respecto a los medios, los pedidos normalmente se hacen, se pueden continuar. Por supuesto. Las entrevistas. Pero es que esto ayuda, colabora, agona, mejora. Otro tema que también trataba de capacitación del personal. Eso no es menor. A partir de este momento de esta ley, como piso un 20% del presupuesto del INCUCAI, va a estar destinado a capacitación. ¿Por qué? Porque cada minuto que se pierde con un cuerpo cadavérico, son minutos que juegan en contra de poder... Bueno, el multiplicante por 7 son 7 órganos los que pueden servir para un trasplante. La confidencialidad impide que tanto el receptor del donante como la familia del donante no sepan hacia dónde fue. Eso es lo que se busca, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero acá lo fundamental a la pregunta tuya es la capacitación. Esto no es menor. Cada provincia va a tener que determinar un hospital que será el cabecera para que la gente del INCUCAI vaya a concientizar y tratar de aplicar las últimas técnicas y las últimas tecnologías porque las primeras personas que toman contacto con el cadáver son las que no pueden perder tiempo hasta que llegue una aeronave, que es inmediato, con las personas que practican la ablación. Honestamente, la diputada Camaño ayer definió esta ley y dijo, senador Mariano, transmita a su equipo que han armado la única ley posible y la mejor ley. Y acá no sobra una palabra ni falta una palabra. Que lo diga la diputada Camaño no es menor porque conozco de su formación en este caso. Senador, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la ley. Le mandamos un beso muy grande a Paola y Ezequiel. Claro que sí. Lo de Paola y Ezequiel es monumental. Sí. Bueno, vos sabés que hay 11.000 casos esperando, ¿no? Y cuando se habla de estadísticas a veces son un poco frías y detrás de cada 11.000 hay una carita, hay una historia. Hay un papá, una mamá y hay quien lo está recibiendo en el caso de los pediátricos. Y por eso le vamos a mandar un beso muy grande en este momento a Aluén. Aluén tiene 9 años, está esperando un corazón. Se encuentra en este momento en el Hospital Garrahan y es un león. Así como lo digo, es un león. Así que te mandamos un beso grande a Aluén y esperemos que llegue rápido ese corazoncito que estás esperando. Gracias.